Si te canto mis canciones No presumas de preciosa Hoy solo vengo a decirte Que tú eres muy vanidosa Que en las cuestiones de amores Tú solo piensas en ti Yo creo que me estás perdiendo Porque contigo no hay caso Y como sigas así Te voy a buscar reemplazo No creas que soy el mismo muchacho Que tú hacías llorar dándole celos Por temor a perder tu cariño Porque contigo yo tenía el cielo Menos mal que ahora yo soy distinto Ya yo tengo los pies en el suelo Cuando tenías mi cariño Para ti era placentero Engañarme como a un niño Burlando mi amor sincero Sin importar mi presencia Coqueteabas porque sí Mientras que yo en carne propia Ardía de dolor profundo Tapando el sol con los dedos Para que no supiera el mundo No creas que soy el mismo muchacho Que tú hacías llorar dándole celos Por temor a perder tu cariño Porque contigo yo tenía el cielo Menos mal que ahora yo soy distinto Ya yo tengo los pies en el suelo ¡Oh!